Al paso del tiempo, éstas se han averiado y se encuentran en una problemática en la que repercute en un peligro que en cualquier momento puede esto desplomarse. Básicamente es el de Pimitabamba, que corresponde al distrito de Casca, en Piscobamba, Mariscal Usuriano. Entonces nos hemos trasladado hasta ahí, todo el equipo técnico de infraestructura y hemos podido ver de que si hay una necesidad urgente. El día de hoy estamos ya ingresando en informe solicitando el apoyo inmediato como emergencia, porque dadas las circunstancias que Defensa Civil lo ha declarado inhabitables estas instituciones, sin embargo no se está haciendo nada. Por ello decirles que hay gente que nos necesita y nos espera, espera el apoyo y la atención de nosotros. O sea, la situación de ese colegio es grave, es bastante problemático. Si se viene abajo, ¿qué cantidad de niños podrían perjudicarse? Más de 300 alumnos entre primaria y secundaria. Ahora, ¿pero quién más va a apoyar para poder hacer una quinta semana de infraestructura? Bueno, el señor alcalde de Vilcabamba es maestro y está poniendo todo el empleo. Está haciendo todo lo que es la evaluación para el expediente técnico y ya está pasándolo incluso con los sitios de control. Cosa de que se tiene que ver de que no hay una sobrevaloración. Entonces, todo ello... ¿Qué decir aquí? ¿Cómo? ¿Quién lo va a financiar? Bueno, está recién financiándose el estudio técnico porque lo que quiere es pasarlo. No hay presupuesto para la municipalidad y solicitan ellos que se pase al gobierno regional. Gracias. Gracias.